hola a todos bienvenidos a su canal de filósofo internacional 2.0 esta noticia que les traigo pues es bastante corta y bueno nos mata las ilusiones a más de uno yo estaba emocionado pero no Shakira acaba de informar que lamentablemente ha decidido ella ella no va a participar en el mundial de fútbol de catar así lo señaló a la agencia internacional de noticias f fuentes en su entorno las informaciones publicadas hasta el momento acerca de la participación y su posterior cancelación se ha basado en rumores o información no oficial indican las fuentes de esta forma la cantante latinoamericana se suma a otras estrellas más que han decidido no participar en este torneo según unos por la situación social y política que se vive en catar ustedes saben que en catar hay muchas prohibiciones muchas normas de verdad tan graves que mucha gente pues piensa en no asistir ya que personas que no saben comportarse o que tienen un estilo de vida no tan agradable por así decirlo no pueden asistir en catar está prohibido el consumo de alcohol en sitios públicos si no es dentro de establecimientos autorizados está prohibido el hecho de que usted tenga o llegue con una pareja que no sea su esposa su esposo si usted no lleva acta de matrimonio y tal usted puede ir preso por quedarse en una misma habitación con esta persona que no es su pareja si usted es de la comunidad lgbti puede ir preso precisamente porque no se aceptan personas de este tipo de de comunidad y que haga alusión o que tenga este cualquier tipo de muestra pública o manifestación pública de afecto puede ir preso de siete meses a varios años producto de besos en público bueno hay tantas prohibiciones que inclusive el presidente de la fifa ha dicho que qué grave error cometieron al haber escogido a catar como anfitrión de este evento bueno ya no se puede llorar sobre leche derramada el próximo domingo 20 arrancamos señoras y señores el mundial la cantante de hecho nunca ha confirmado la participación en el torneo como artista ni tampoco había anunciado ningún tipo de canción para el mismo contrario a lo que sucedió con su famoso waka waka en el mundial de sudáfrica en el 2010 con su negativa la artista colombiana se suma a otros ilustres intérpretes de la música como rod stewart o dualipa que también rechazaron asistir o colaborar con el mundial de catar bien esta es la noticia que les quería traer del momento déjame tu opinión acá de comentarios qué piensas que shakira no cante será solamente por esto tiene que ver con su separación de gerard piqué déjame en la caja de comentarios y regálame un dedito arriba like suscríbete al canal si no lo has hecho y si te interesa de verdad entrar en el mundo del emprendimiento y ganar dinero desde casa te voy a dejar dos enlaces en la descripción del vídeo ve allí suscríbete ve allí ve allí rapidito ve allí para que veas lo que te estoy ofreciendo sígueme en tiktok como arroba escuela para millonarios bendiciones para todas y todos hasta la próxima y